Lo que estás viendo es el mapa de Europa, a miles de kilómetros de México. ¿Te gustaría saber en qué lugares de México pueden encontrarse climas similares a los que ves acá? Quédate hasta el final del video y te lo mostraremos. Este es mi país, mi mundo es México. Bienvenidos a la serie del clima en México. No olvides suscribirte para que puedas recibir notificaciones sobre los nuevos videos que subiremos de esta serie en la que explicaré los increíbles climas que componen este intrincado y complejo país y por qué lo convierten en uno de los países con los más variados climas y ecosistemas del mundo. En 1936, Vladimir Peter Coppen, en conjunto con Rudolf Geiger, hicieron una revisión a lo que es hoy la clasificación climática más extendida y reconocida en todo el mundo. Esta clasificación de climas se basa en ecuaciones matemáticas que utilizan básicamente dos fenómenos meteorológicos. Las temperaturas y las precipitaciones. El número de variables aumentan dependiendo si estas ocurren en las diferentes estaciones o meses del año. Es por eso que para entender el clima en México, en este video comenzaré explicando cómo afectan las temperaturas a este país. Las temperaturas en México están influenciadas por distintos factores. Entre ellos están la altitud, las corrientes marinas, los vientos, la latitud y muchos otros factores más. Altitud México cuenta con variadas cadenas montañosas distribuidas a lo largo y ancho del país, independientes unas de las otras y de distinto origen. Y puesto que la temperatura baja, 0.6 grados Celsius por cada 100 metros, podemos confirmar que es uno de los principales factores que determinan el clima de este país, sobre todo si consideramos el lugar en el que habitan las personas, que en el caso de México viven en promedio a 1,350 metros sobre el nivel del mar, como pudimos explicar en el video anterior de Climas de México 1. Y es en los meses de verano cuando más se nota el efecto de la altitud en las temperaturas del país, teniendo temperaturas cálidas en altitudes bajas, siendo la costa de Ensenada a Tijuana la única excepción, y temperaturas templadas en las tierras altas. En este mapa de altitud se pueden ver las zonas más altas del país, como son la Sierra de Baja California, Sierra Madre Occidental, Sierra Madre Oriental, Altiplano Mexicano, Sierra Madre del Sur, Sierra de Chiapas, y la formación geológica más elevada, el eje neovolcánico transversal. Corrientes marinas Podemos distinguir cinco mares distintos que impactan de manera importante en las temperaturas en México, principalmente en las planicies costeras del país. Los cinco mares claramente distinguibles son el Pacífico Norte, con una corriente fría proveniente del norte que baña la costa occidental de la península de Baja California. El Pacífico Sur, que corre paralelo a la Sierra Madre del Sur, tiene una corriente caliente que proviene del Ecuador y baña la costa occidental de Centroamérica calentándose en el camino. El Mar de Cortés o Golfo de California tiene las aguas que cambian con las estaciones. En verano permite el paso de las aguas cálidas del Pacífico Sur, mientras que en invierno la corriente de California tapa el acceso. Por la vertiente atlántica tenemos las aguas cálidas del Mar Caribe, que bañan la costa oriental de la península de Yucatán. Mientras que en el Golfo de México también tenemos un mar que cambia de temperaturas con las estaciones. Al menos en la mitad norte del Golfo. Mientras que la mitad sur, en el Golfo de Campeche, permanece caliente todo el año. Los vientos. Los vientos principales corresponden a los vientos tropicales que provienen del sur con gran fuerza en verano. Y los vientos fríos, conocidos como frentes fríos, provienen principalmente del norte o el Pacífico Norte en invierno. Pero en México existen algunos lugares que se encuentran protegidos de estos vientos, con las barreras naturales que ya vimos anteriormente, principalmente las sierras y las grandes elevaciones. Estos lugares protegidos son grandes extensiones de tierra con una o ninguna salida al mar, como si estuviéramos hablando de una olla de cocción, y es por esto que son lugares más cálidos de lo normal. Algunos ejemplos son el Bajío, el Bolsón de Mapimí, las tierras medias de la Huasteca, y teniendo un lugar destacado se encuentra la depresión del río Balsas. La latitud. La latitud o su distancia con respecto al ecuador es uno de los factores más resaltantes que inciden en las temperaturas en México. El país se encuentra dividido por el Trópico de Cáncer en dos partes casi iguales. Esto significa que por lo menos en la mitad sur o tórrida del país, el sol se encuentra en el cenit o posición vertical al mediodía en dos ocasiones cada año, mientras que en la mitad norte o templada del país, el sol siempre se observará de manera inclinada hacia el sur. Las latitudes en México van desde los 14 grados y medio en el sur hasta los 32 grados y medio en el norte. Regresando al mapa de temperaturas podemos ver cómo es que a nivel del mar los lugares más cálidos se encuentran en latitudes cercanas al ecuador, y las temperaturas se van templando a medida que llegamos al extremo norte, contando con temperaturas similares a las que se tienen más al sur, pero con mayor altitud en el altiplano mexicano. La influencia de la latitud incide principalmente en las temperaturas del invierno en todo el país al presentar inviernos cálidos en el sur, templados en el centro y fríos en el norte. De acuerdo con la clasificación climática de Koppel, los climas por temperatura se pueden dividir en climas tropicales, subtropicales, templados, continentales y polares o andinos. En general estos son los climas más reconocidos por temperatura, pero dependiendo de los autores puedes encontrar otras divisiones o subdivisiones. Y esta es la descripción de los climas que podemos encontrar en México de acuerdo a las temperaturas. Para Koppel, los climas tropicales son aquellos en los que el mes más frío del año es mayor a 18 grados centígrados, es decir, que hace calor todo el año. Este clima no tiene otras subclasificaciones, al menos en lo que respecta a temperaturas, pero cuando tomamos en cuenta las precipitaciones podemos ver otras clasificaciones, por lo que en este mapa puede incluir climas como ecuatoriales, monzónicos, semiúdos y hasta áridos, o ecosistemas como los desiertos, hasta exuberantes selvas pasando por sabanas y todos ellos existentes en México. En México podemos encontrar este clima en las planicias costeras, casi todas al sur del Trópico de Cáncer y en las depresiones del río Balsas y de Chiapas. El clima subtropical se diferencia del clima tropical en tener inviernos templados o fríos. Coppel describe este clima como aquel con el mes más frío del año por debajo de los 18 grados hasta los menos 3 grados centígrados, pero con veranos calurosos, teniendo el mes más cálido del año por arriba de los 22 grados centígrados. Estos veranos pueden ser incluso más calurosos que los climas tropicales, lo que provoca un mayor estrés en la vegetación de este clima. Es por esto que no es raro encontrar a los mayores desiertos del planeta bajo este clima. Como dato curioso, este sería el primer clima en el que encontraríamos estaciones marcadas. Los ecosistemas que podemos encontrar en este clima son muy diversos, ya que podemos encontrar vegetación que vemos tanto en climas tropicales, pero que de manera selectiva fueron resistentes a los inviernos fríos. Así como también podemos ver vegetación que crece en los climas templados, pero con adaptaciones en su forma para soportar el calor del verano. En mi opinión, este clima en especial requiere de una subclasificación para poder entender mejor la distribución de los ecosistemas propios de este clima. Separe a los climas subtropicales con inviernos templados de aquellos con inviernos fríos, teniendo en cuenta el umbral que el mismo Copen utiliza para otros climas. Así podemos ver que cuando este clima tiene inviernos templados, los ecosistemas tienden a selvas y a los desiertos espinosos, como en los climas tropicales, pero adaptados a características que el invierno nos brinda, además aparecen chaparrales y bosques espinosos. Mientras que en el clima subtropical con inviernos fríos, nos puede ofrecer bosques y praderas y estepas. Si a este clima le sumamos el factor de las precipitaciones, podemos encontrar a los climas llamados áridos calientes, mediterráneo subtropical, subtropical húmedo, subtropical monzónico, estos últimos a veces llamados como clima chino, del golfo, natal o pampeano, todos ellos existentes en México. En México podemos encontrar este clima en muchos lados, desde las planicies costeras del norte del Trópico del Cáncer hasta los desiertos del altiplano septentrional. También se encuentra en una delgada línea como transición del clima templado en todas las sierras del país. El clima templado, a diferencia de los dos anteriores, también tiene veranos templados, es decir, entre los 10 y 22 grados celsius, e inviernos que van desde los 18 a los menos 23 grados celsius. Si bajara de esta temperatura, entonces sería un clima continental. Como pueden ver, los inviernos también tienen un amplio rango. Es por esto que en este clima también me tomé la libertad de dividirlo en aquellos con invierno templado y aquellos con invierno frío, utilizando el mismo umbral, de los 10 grados celsius. Al igual que los climas anteriores, hasta el momento no hemos puesto el factor de las lluvias, por lo que también aquí podemos encontrar desiertos templados, que pueden incluir acáceas, cactáceas o simplemente pastizales, o ecosistemas más húmedos como matorreles templados, bosques mesófilos y bosques de pino o encino. En esta clasificación podemos encontrar los climas llamados oceánico, mediterráneo templado, áridos fríos y el subpolar oceánico, todos ellos existentes en México. En México, los climas templados con invierno suave se encuentran generalmente en altitudes elevadas de las zonas tropicales, pero también los podemos encontrar a nivel del mar en Baja California. ¿Acaso pensaban que todas las playas en México hacía calor? Los climas templados con invierno frío se encuentran principalmente en las sierras al norte del Trópico de Cáncer, así como en las faldas de los principales volcanes del país. Como dato curioso, el clima subpolar oceánico encuentra una variación adaptada a México en las elevaciones medias de las zonas de los volcanes, así como en la Sierra Madre Oriental, con paisajes únicos en el país. Por último, tenemos al clima polar, o lo que será su adaptación para México, el llamado clima alpino, que son los lugares donde las temperaturas nunca suben en ningún mes del año de los 10 grados Celsius. Es decir, a diferencia del clima tropical, acá tenemos un clima frío todo el año. Los ecosistemas que encontramos aquí es principalmente el sacatonal, y los climas se dividen en tundra y glaciar, ambos existentes en México, y los podemos encontrar en los volcanes de la Mesa Central, así como en el volcal Tacana, que hace frontera con Guatemala. Lamentablemente, a causa del cambio climático, ya son muy pocos los glaciares con los que cuenta México, y los podemos encontrar en el pico de Orizaba, como en el volcán Iztaccíhuatl. El volcán Popocatépetl cuenta con un clima glaciar en su cima, pero la actividad volcánica hizo que se extinguiera dicho glaciar hace 10 años. El clima continental no se ha registrado en México, por eso no hablaremos de él en este video. Por último, y si has llegado hasta aquí, y te sigues preguntando en qué lugar de México se puede encontrar un clima como el de Europa, te pongo este mapa, y no te pierdas el próximo video donde te explicaré cómo he llegado hasta la conclusión. Es por eso que no olvides suscribirte y dar clic en la campana de notificaciones para que no te lo pierdas.